Querida Iglesia, vemos a través de los medios de comunicación y las redes sociales una gran preocupación, inclusive en varios de ustedes. Y quiero decirles que hemos orado, y hemos orado personalmente por algunos de ustedes que nos lo han pedido, y gracias a Dios hemos visto la mano gloriosa de nuestro Señor. Debemos entender qué está pasando realmente, a qué nos estamos enfrentando los hijos de Dios. Este virus ha tenido el poder y ha tenido la autoridad de paralizar a todos los gobiernos del mundo, a todas las grandes empresas, asociaciones, bancos y hasta ejércitos del mundo entero, pero aún también a la Iglesia, a la Iglesia del Señor. Debemos entender, entonces, y comprender que esto va más allá de un simple germen. A Dios no se le escapó este virus. Y claro que no solamente es un virus, es toda una inteligencia que está provocando o buscando acotar las actividades del hombre, pero sobre todo de los hijos de Dios. Y esto no es nada nuevo para Dios. Claro, lo encontramos en muchos lugares de la Palabra de Dios. Por nombrar algunos que lo profetizaron, como Daniel, como Isaías, como Zacarías, los Evangelios, en varios libros de las epístolas del Nuevo Testamento, y por supuesto en Apocalipsis, especialmente en los capítulos 6, 12 y 13. Estos libros y varios de sus pasajes nos revelan detalles de la lucha entre el bien y el mal en el cielo y obviamente sus efectos consecuentes sobre la humanidad y sobre todo el pueblo de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. En el video anterior intenté dar un preámbulo sobre lo que realmente está sucediendo y la participación directa de la abominación desoladora, como lo llama la Biblia. Y vimos el capítulo 12 de Daniel y luego también el capítulo 12 de Apocalipsis. Yo incluiría ahora que leyeran el capítulo 13 también, en varias versiones para que intenten comprenderlo mejor. No es una clase de Apocalipsis, solamente es un momento de reflexión y un momento para orar. Y hoy precisamente quiero hablarles de cómo orar. y lo que tenemos que hacer a partir de lo que el mundo comenzó a vivir y algo de lo que vamos a tener que lidiar de aquí en adelante porque esta situación, este virus, es endémico. La vida personal y de la iglesia ya cambió. Pensar que en unas semanas más vamos a poder regresar a lo que hacíamos antes, a lo mismo, es meter la cabeza en un hoyo como la avestruz dejando el cuerpo expuesto. Obviamente nuestra vida va a cambiar. Nuestra forma de hacer las cosas van a cambiar. habrá que volver a inventar el hacer en muchas cosas de nuestra vida diaria e inclusive de nuestra vida en la iglesia. ¿Qué hacer entonces? La respuesta de qué hacer obviamente también nos la da la palabra de Dios. porque la palabra de Dios vio esta situación y tiene una respuesta para todo lo que estamos viviendo. Y podemos ir precisamente a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 y nos da la clave de cómo los hijos de Dios van a vencer en estos días porque estos días están ahí muy bien definidos en ese capítulo y juntamente con el capítulo 13 y con Daniel 12 y posiblemente Daniel 7 y dice Apocalipsis 12 11 y ellos le han vencido por medio escuche bien por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y aquí viene algo que tenemos que tener en nuestro corazón y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otro de los grandes profetas que nos dan una respuesta y que hablan de estos días inclusive usted tiene que leer varios capítulos de Zacarías la respuesta nos la da en Zacarías 4 6 no es con ejército no es con fuerza sino con mi santo espíritu así dice el Señor de los ejércitos estos dos versículos nos dan la respuesta a la pregunta de qué hacer en estos tiempos déjenme lo amplio un poco más número uno debemos de recurrir en nuestras oraciones a la sangre de Jesús como ahora precisamente estamos recordando con la Pascua y regresamos a ver lo que sucedió en Egipto cuando el pueblo de Dios puso sangre de un cordero sin mancha en los dinteles de las puertas para que el ángel del mar no los tocara de la misma forma al orar y al estar orando e inclusive reprendiendo esta enfermedad si alguno está enfermo ore específicamente reprendiendo este virus y reprendiendo la enfermedad en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús poniendo la sangre de Jesús sobre la vida por la sangre de Jesús por los méritos de Jesús en la cruz así lo dice Mateo 8 así lo dice Isaías nosotros somos sanos somos salvos y somos sanos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo número dos dar testimonio de nuestra fe es el tiempo de dar testimonio hoy hoy que nuestros familiares no saben qué hacer hoy que nuestros vecinos no saben qué hacer hoy que nuestros compañeros de trabajo no saben qué hacer ni aún nuestros jefes ni aún los presidentes de las empresas ni aún el presidente de los países sabe qué hacer testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo y podemos hablar ahora de la salvación que va más allá de la vida terrenal hemos oído testimonios de hombres muy ricos que ya murieron cuyos familiares han dicho somos millonarios tenemos todo el dinero del mundo pero mi padre murió asfixiado por no tener la capacidad de respirar un aire que es gratis de nada nos sirve ahora tener coches de nada nos sirve tener dinero de nada nos sirve tener terrenos o casas porque ni siquiera las podemos usar no podemos salir de las casas esto nos ayuda a poder testificar que lo que vivimos en la tierra es un momento mínimo es un parpadeo que lo más importante es la vida eterna número 3 algunos morirán como dice el versículo al final que menospreciaron la vida hasta la muerte si algunos morirán y a lo mejor moriremos pero eso no nos debe de causar temor sino a una alegría para los hijos de Dios porque finalmente estaremos para siempre con nuestro señor jesucristo lo que quiero decir es este virus a través de la amenaza de la muerte ha paralizado al mundo entero y aún a muchos hijos de Dios cuando más o menos podamos regresar a nuestra vida normal por decirlo de alguna manera entre comillas que nos permita los gobiernos poder hacer un poco más de actividades este virus no debe de ser el que nos marque las pautas las acciones que debemos de hacer para nosotros y para nuestra iglesia nosotros somos mayores el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y aunque el virus nos amenace de muerte la muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque la sangre de Cristo nos ha dado redención y salvación por la eternidad así es que no vamos a cambiar nuestra forma de adorar a Dios no lo vamos a cambiar el virus no me va a poner a mi las pautas de como debo de relacionarme con mis hermanos en Cristo este virus no debe poner la pauta de como debo de adorar a mi Señor Él quitó la duración en el mundo porque ahora no nos podemos juntar pero van a llegar días faltan pocos hay que tener esa paciencia y vamos a podernos reunir con confianza porque el Señor de señores el Rey de Reyes estará en medio de nosotros número cuatro y finalmente es a través del poder del Espíritu Santo que podremos tomar decisiones sabias y orar con poder por nuestras necesidades ahora sí vamos a necesitar que el Espíritu Santo se haga presente en nuestras reuniones va a haber muchos enfermos y no vamos a correr porque llegan enfermos el que va a correr es la enfermedad como en la última reunión que tuvimos que si llegaron personas con enfermedades no sé si era el virus pero con enfermedades respiratorias y fueron sanadas con sencillamente estar presentes ni siquiera oramos personalmente por ellas ustedes pueden ver el video en la sinagoga del Espíritu Santo en el canal de Youtube así es que el Espíritu Santo va a tener que estar y va a estar presente en cada una de nuestras reuniones y hay que darles espacio para que limpie y sane a nuestros congregantes a nuestras ovejas Él es el único que lo puede hacer Iglesia de Dios tengan la paz del Señor y anden en ella a través de leer su palabra de orar en todo tiempo porque el Señor viene pronto y pronto muy pronto nos veremos esto ya se está acabando muy pronto nos veremos Iglesia amada que Dios los bendiga Amén Amén